La verdad es que da mucho placer reproducir tu propia energía. Hola, mi nombre es Fran Blanco y quería compartir con todos vosotros mi experiencia con placas solares, con Naturgy Solar. Nos decidimos a colocar placas solares en casa porque el incremento de la luz era muy grande y a partir de ahí tampoco queríamos seguir contaminando, produciendo energía. En las últimas facturas hemos notado un ahorro de un 50%, pero estamos en invierno y en Galicia se produce menos energía. Nosotros esperamos que en verano ahorraremos sobre un 75% la factura de la luz. En un principio nos frenaba el coste, pero gracias a Naturgy y a la financiación que nos ofrecía, pues eran unos cómodos plazos que podía pagar cualquier persona. Nosotros estimamos que en dos años más o menos estará amortizada la inversión de las placas solares. Durante todo el proceso, Naturgy nos ha acompañado desde el principio, nos ha informado, nos ha dicho qué era lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y han cumplido todo lo que nos han prometido. Elegimos Naturgy Solar porque era una empresa, en principio con la que ya trabajábamos y estábamos muy contentos. Es una gran empresa, me daba mucha seguridad y me ofrecía lo que cualquier otra empresa me ofrecía y a mejor precio. Recomendería a Naturgy Solar, sí, es una gran empresa que desde el principio te informa y te dice qué es lo que va a hacer, cuáles son las diferencias, cuáles son las placas solares que se adaptan mejor a la zona donde tú vives y que producen más energía. Sí, sencillamente recomendaría a Naturgy Solar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!